Hoy constatamos cómo se están saqueando las arcas del ayuntamiento entre cuatro personas como lo son María del Carmen Ucanul, presidenta municipal constitucional del municipio de Tenabo, el ciudadano Manuel Baspech, oficial mayor de este ayuntamiento, al coordinador de los programas federales y esposo de la presidenta, el ciudadano Freddy Uc-Uc y el asesor y operador financiero y dueños de empresas fantasmas, el ciudadano Víctor Bertín Chi Arpona. El dirigente de Morena en Tenabo, Israel Momo, y el aspirante a la alcaldía de ese municipio, Víctor Pech Mena, acusaron a la alcaldesa María del Carmen Ucanul y a su esposo Freddy Uc-Uc de presuntamente desviar recursos del presupuesto municipal aprobados por el Comité de Planeación para el Desarrollo de ese ayuntamiento en los ejercicios fiscales 2019 y 2020. Con documentos en mano, señalaron que la alcaldesa, con la manipulación de su esposo, ha beneficiado a las empresas de una sola persona con recursos por más de 233 millones de pesos, por lo que se consideran que se trata de un pago de favores y un posible desvío de fondos para el esposo de la edil, quien actualmente es coordinador de los programas federales, pero aspira también a competir por la alcaldía en el próximo proceso electoral. Tras dar a conocer su denuncia, responsabilizaron a los señalados de lo que les pueda pasar a ellos o a sus familias. Responsabilizamos al ciudadano, a la ciudadana presidenta María del Carmen Uc-Canul, al ciudadano Freddy Uc, al ciudadano oficial mayor Manuel Vaz Pech y al ciudadano Bertin Chi Arpona, de cualquier acción a nuestra integridad física y familiar. Con información de Corresponsales Telemar Noticias.